En este lugar donde estoy parado aquí, aquí fue donde estacionó este hombre, la bomba. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos, aquí estamos en el corazón de Estados Unidos, que es Oklahoma City. Vamos aquí a mostrarles todo respecto a algo que pasó hace 27 años, que fue el ataque terrorista aquí al edificio federal en Oklahoma City. Mucha gente tal vez no recuerda o no sabe que pasó esto, pero incluso yo ya estaba aquí cuando sucedieron estos hechos. Este ataque terrorista fue considerado el más grande ataque terrorista en los Estados Unidos, antes de lo que pasó el 11 de septiembre allá en Nueva York, en las Torres Gemelas. Entonces, aquí estamos enfrente de lo que es el memorial. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a llevarlos aquí adentro para que vean todo lo que hay. Y bueno, antes que nada, primeramente quisiera mostrarles lo que hay aquí afuera. Como podemos ver, aquí hay muchas fotografías de niños que murieron en ese día. Hay muchos objetos que vienen aquí, las personas y ponen recordando a sus seres queridos que lamentablemente fallecieron aquí en este lugar. Miren, aquí en esta barba han puesto muchos recuerdos de las personas que trabajaron en este edificio y que, desgraciadamente, por una mente enferma y llena de odio, mataron a todas estas personas, incluyendo 19, repito, 19 niños. Esta es la Norwez 5, entonces, esta calle que viene de allá, corría completamente hacia allá. O sea, este hombre llegó con el camión que iba a detonar. Entonces, él llegó y estacionó ese camión en mero enfrente, en la parte de atrás del edificio. Y bueno, pues, de este lado tenemos aquí, pusieron una imagen de nuestro Señor Jesucristo, tapándose la cara, obviamente, por este ataque terrorista tan atroz. Y bueno, antes de irnos para la parte de adentro, quiero mostrarles también este, este otro lado. Esta es la parte de enfrente, como se veía más antes y el después, de lo que es este recibidor, de lo que más antes era, este edificio federal Alfred Mora. La parte donde fue el bombazo fue la parte trasera del edificio. Aquí estamos en lo que es el, el downtown o el centro de Oklahoma City. Vamos a ver, acá es donde está, donde se encontraba el edificio, el cual, pues, aquí era la entrada. Como ustedes pueden ver, pues, ya solo hay una barda de vidrio. Esta era la, la entrada al edificio. Aquí estaba, y ahora ya solta lo que es el memorial. Y, pues, ahora vamos a ver cómo está aquí por dentro. Y bueno, pues, aquí lo tienen. Este es el, el homenaje a todas estas personas, las víctimas, que murieron en este atentado terrorista tan terrible. Ahorita voy a explicar el significado de algunas de las cosas que vemos aquí. Esta fuente, como se le podría llamar, de agua, significa, no está ni profunda, está literalmente muy bajito. Porque el significado es la calle que cruzaba, básicamente, al frente del edificio. Bueno, aquí es donde estaba el edificio. Ahí está la entrada donde ahorita les mostré. Entonces, quiero ubicarme más o menos centrado a lo que es el, a lo que es la calle, pues, donde estaba el edificio. Entonces, más o menos, en este lugar donde estoy parado aquí, aquí fue donde estuvo, o donde estacionó este hombre, la bomba. Que, que detonó. Entonces, ahora, quiero enseñarles algo. También aquí, ahí en los muros estos, tiene un tiempo. No sé si lo alcanzan a ver ahí. En ese dice, nueve con un minuto. Y en este otro, son las nueve con tres. Entonces, la bomba detonó precisamente a las nueve con dos minutos. ¿Cómo en un minuto, básicamente, te puede cambiar la vida? Como pueden apreciar, cada silla tiene su, el nombre de una de las víctimas. No sé si alcanzan a ver ahí. Pueden apreciar que esta silla está más pequeña. Entonces, esta silla es recordando a una de las víctimas pequeñas que fueron uno, algún niño, ¿verdad? En este caso aquí es de Ashley. Entonces, las sillas más pequeñas es por los niños que murieron. Y bueno, de este lado tenemos este muro que es parte de la estructura original de donde del edificio. Aquí vemos que tiene hasta las varillas ahí salidas. Y en todo eso es parte de la estructura original. obviamente tuvo que ser demolida, ¿verdad? Porque en las condiciones que quedó fueron muy precarias. Incluso no podían sacar a muchas de las víctimas que ya estaban enterradas. Entonces, tuvieron que primero derribar el edificio para poder sacar todos los cuerpos. a este se le llama el árbol sobreviviente. Este árbol estaba en el momento del ataque terrorista y sobrevivió el ataque. Bueno amigos, espero les haya gustado este tour que les hice aquí por este memorial de Oklahoma City. Si les gustó el video, bueno pues regálenme un me gusta, compartan con alguien que les guste este tipo de contenido y pues muchas gracias por mirar el video. Nos vemos en el siguiente y muchas gracias.